...rango de ley, pero también le ha pedido y le ha recordado a los diferentes legisladores que es importante que no se aproveche del protagonismo político en este conflicto. Lo importante es que no se aproveche el protagonismo político en este momento y obviamente no está de más que pueda elevarse al rango de ley, ¿no es cierto? No está de más que obviar que quieran protagonismos políticos, grupos sectarios de aquí que he visto, en Cochabán, más el protagonismo político o politizar el tema de un censo cuando nos están diciendo que el censo va a servir para, ¿qué es lo que queremos? Que siga para las próximas elecciones, ¿qué es lo que queremos? Que se distribuya la plata, los recursos de participación popular de la ley 1551 per cápita en el mes de septiembre y que las alcaldías, gobernaciones, universidades tengan más recursos. Entonces, si empezamos otra vez la confrontación, la división, a decir, ¿dónde va a ir el país? Yo lo que siempre estamos buscando es la unidad, viar ese lucho. Yo podría haber llevado a Cochabán, seguramente, a que sea el muro de contención, pero lo que hemos hecho nosotros es pedir resultados oportunos. Y se van a dar los resultados oportunos. Yo creo que eso se ha decidido hacer un censo técnico, se ha decidido hacer un censo con calidad, un censo que no se parezca al censo del 2012, donde se ha hecho un censo ni siquiera teniendo la cartografía completa de las ciudades y provincias. Es así que se ha decidido ahora hacer un censo este 2024. Sin embargo, lo importante es lo que yo siempre he manifestado. Lo que importa son los resultados, un censo oportuno, pero que sirva, ojo, que sirva para las elecciones del 2025. ¿Qué significa eso? Dejamos de lado a los legisladores del país y hablamos también del sector económico. Desde La Paz, la Cámara Nacional de Comercio, a través de su presidente Mario Paredes, ha exhortado nuevamente al Comité Interinstitucional de Santa Cruz, al Comité Cívico y diferentes dirigentes de la región, a levantar el paro cívico que ya lleva 26 días en vigencia en esta región. Enfatizaba que en parte se habría atendido a las demandas del último cabildo realizado en Santa Cruz, ya que se habría liberado a las personas detenidas y en este momento se estaría trabajando en el proyecto de ley para elevar a ley el decreto supremo emitido por el presidente Luis Arce. Es de conocimiento casi público. La Cámara Nacional de Comercio está siguiendo paso a paso con mucho interés todas estas negociaciones y vemos que están avanzando las negociaciones, ¿no? Ya ha habido un planteamiento directo, Santa Cruz ha excedido un poco, ha aceptado para que sea en marzo de 2024 las elecciones, ha hecho algunas solicitudes también que se eleve a rango de ley el decreto supremo con algunas introducciones más o algunos puntos más que ellos han solicitado. Entendemos que el gobierno está en el análisis de eso. Ha cedido, como sabemos en algunos puntos también, ha liberado presos, está haciendo ya seguramente el análisis para elevar esto al rango de ley. Por su parte, también en el Congreso se ha visto que se han presentado proyectos de ley referentes al mismo tema. Por lo tanto, nosotros consideramos que está habiendo un avance en las negociaciones. No sabemos todavía qué va a pasar con la huelga que terminaría hoy, la huelga de Santa Cruz. De repente ya es momento en que se levanten. Nosotros hacemos los votos y siempre como manifestamos siempre, las huelgas nunca traen beneficios a nadie. Lamentablemente estos problemas traen pues esas consecuencias que normalmente son económicas. Hemos hablado de 30 millones de diarios que se han perdido a nivel nacional. Hablamos ahora del sector gremial, un sector muy influyente en el país que ha confirmado que este jueves habrá un paro y bloqueo de carreteras en demanda también de la realización de un censo el año 2023 y de su aplicación para las elecciones el año 2025. Aquellas personas que han salido a marchar a nombre de los gremiales no son personas que son gremiales, sino solamente son afines al gobierno y eso se ha demostrado en el ampliado nacional que se ha llevado en la ciudad de Oruro. La determinación por lo cual han mellado la dignidad de los gremiales es que el día jueves a partir de las 5 de la mañana o 6 de la mañana a nivel nacional van a ser los paros y los bloqueos en contra de aquellas personas que manejan el nombre del sector gremial haciendo daño a la población y queriendo confundir a toda la ciudadanía. Y apoyamos al censo que se lleve en 2023 porque ha sido que hizo nuestro Ejecutivo Máximo Francisco Figueroa. Lo que nosotros pedimos es, no queremos decreto, el decreto no es más que la ley, nosotros lo que pedimos es que haga uno alzango de la ley que se trate en la Cámara de Diputados y Senadores como es la conciencia política del Estado. Nosotros le decimos a Huarachi que no se equivoque porque cuando saca a Huarachi sus movilizaciones parece que está viviendo carnavales, disgrace de mineros, de campesinos, de fabriles y demás. Ya sabemos que solamente Huarachi tiene como base los funcionarios públicos que son del gobierno. Existen diferencias también en el sector gremial puesto que mientras Toño Ciñani anunciaba bloqueo de carreteras para este jueves 17 de noviembre en pedido y exigencia de censo 2023, la secretaria también de otra parte de los gremiales, la secretaria Mabel Machicado, dijo que su sector no atrepará ninguna convocatoria de bloqueo de carreteras y que además ellos respaldarían el pedido y decreto del presidente Luis Arce que indicaría que el censo de población y vivienda sería para el 23 de marzo del año 2024. Nos hacemos conocer a la opinión pública que el día de mañana no hay ningún paro del sector gremialista. Más bien nosotros estamos preocupados por nuestros hermanos gremialistas de la ciudad de Santa Cruz ya que lastimosamente no están pudiendo trabajar, están siendo privados a su derecho al trabajo. Razón por la cual nosotros vamos a convocar a un empleado nacional también para hacer conocer este hecho al gobierno nacional. El día de mañana las actividades son de total normalidad a nivel nacional. Más bien nosotros estamos trabajando lo que es una reactivación económica ya que se está llegando el fin de año para poder trabajar y realizar nuestra actividad comercial. Reprochamos la actitud del gobernador Luis Fernando Camacho que está causando bastante perjuicio a lo que es al sector gremialista. Y además hacemos conocer que esos personajes que están convocando supuestamente a un paro nacional no representan al sector gremial. La Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia está representada por el compañero Juan Carlos García y nuestros compañeros gremiales del alto también están representados. Nosotros queremos un censo transparente. Creo que ya se han trabajado en las mesas técnicas en el departamento del Benio. Nosotros respaldamos y apoyamos que se lleve un censo transparente. Yo creo que para el sector gremial es importante ese censo. Por esa razón estamos de acuerdo con el decreto supremo que ha emitido el presidente ya para de una vez dar fin a este conflicto. Nosotros queremos trabajar... 26 días de paro en el departamento de Santa Cruz. La última ampliación de 72 horas vence hoy y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, desde su arresto domiciliario ha dicho que habrá en el transcurso de lo que queda del día una reunión de la Comisión Interinstitucional que definirá si este paro se mantiene o cuáles son los pasos a seguir. La comunicación estamos justamente viendo horario pero todavía no tenemos definida la hora exacta donde vamos a reunirnos. ¿Pero se ha pedido una evaluación de costos y beneficios del paro? Bueno, eso lo vamos a tratar allá. No puedo adelantar de nada porque eso es una definición que la vamos a tomar dentro de esta comisión. ¿Ha recibido la presencia de gremiales también? ¿Ha recibido la presencia de gremiales también? Sí, hoy día justamente nos hemos juntado por el sector gremial de Santa Cruz y con dirigentes a nivel nacional. ¡Compañeros! ¡Que viva el sector gremial! ¡Que viva el sector gremial! ¡Que viva el sector gremial! El respaldo al censo, el respaldo a los beneficios, el respaldo a Santa Cruz. Estos son los verdaderos gremiales de cruceños que de verdad están con su tierra. No justamente los pagados por el gobierno o los que representan a un partido político. El constructor gremial cruceño está con Santa Cruz. Está justamente en las calles también en este momento demostrando que quiere un censo y que quiere tener los beneficios, quiere proteger la libertad y quiere proteger la vida. ¿Se comunica bien? ¿Cómo se califica esto? No, eso es un impulso que nos da a nosotros.